Queso de untar a base de leche de almendras Elaborado por tiendacapra.com Ingredientes Fermento mesófilo, bífidus, leche de almendras y tela de quesería Se calienta la leche Se diluye el fermento en un poco de agua Se disuelve bien junto con la leche Y se deja reposar en un sitio caliente durante toda la noche A la mañana siguiente encontraremos que el fermento ha trabajado sobre la leche Produciendo una cuajada y un suero En este momento forraremos un colador con la tela Y le dejaremos de suerar durante unas cuantas horas Hasta que la leche fermentada tenga la consistencia de una pasta Retiraremos el suero que recogeremos en un vaso Y lo utilizaremos para otros fines La pasta, una vez que ya está lo suficientemente deshuerada Se puede utilizar tanto para preparaciones dulces como salada Está buenísima